para que quede ahí en EVA y la puedan consultar otros colegas en algún momento que quieran verla. Bueno, como les decía, en el día de hoy vamos a realizar la última clase del curso, que al igual que las dos clases anteriores para el grupo de ustedes que se dedicaron a las particularidades de la protección radiológica en medidores nucleares, escucha, en radiadores industriales y en radiografía industrial, en la clase de hoy vamos a ver las particularidades de la protección radiológica en los medidores nucleares. Y ese es el objetivo, un poco que identificarnos con cuáles son los aspectos que caracterizan esta práctica en lo relativo a la protección radiológica. Veremos requisitos administrativos y organizacionales de la práctica, al igual que hicimos en las dos anteriores, requisitos de diseño de las fuentes y equipo, particularidades de la exposición ocupacional y particularidades de la exposición al público. Lo primero que habría que decir es que en el caso de los medidores nucleares, en general la aplicación de los medidores en la industria, hay una muy amplia gama de medidores, de fuentes y de equipos generadores de radiación que se utilizan como medidores. Entonces, vimos una clase precisamente dedicada a esto y respecto a las fuentes que se utilizan, también hay un rango muy amplio en cuanto a la actividad de las fuentes que se utilizan en estos medidores, las fuentes radiactivas. Por ello, la clasificación de las diferentes prácticas dependiendo de la actividad de las fuentes que tienen involucradas, pues va de alguna forma a condicionar cuáles son los requisitos desde el punto de vista de autorización que tendrán estas prácticas. Igualmente, en lo relativo a los equipos generadores de radiación, también hay una diversidad muy grande, ¿no? Y sobre la fuente, uno de los elementos que más ayudan a la clasificación del riesgo radiológico de estas prácticas es la evaluación del término A sobre D, según recomienda la guía de categorización de fuentes radioactivas del Organismo Internacional de Energía Atómica. ¿Qué cosa es la clasificación de las fuentes en función del valor de A sobre D? A es la actividad real que tenga la fuente en Tera Beckett y D es la actividad de una fuente hipotética y de un radioisótopo determinado que puede causar algún tipo de daño grave como son efectos deterministas severos. Entonces, para cada isótopo habrá un valor de D, realmente hay dos valores, pero para no complicar esto, porque no vamos a hacer el centro, la explicación de esta guía, pero para cada isótopo hay determinados valores de D, de manera que si usted sabe cuál es la actividad de su fuente, usted haciendo el cociente de A sobre D, obtiene un factor y la guía de clasificación de fuentes, pues le dice cuál es el riesgo de esa fuente en dependencia de ese valor de A sobre D. Y es ese valor el que permite clasificar las fuentes en varias categorías de riesgo. A la vez, esas categorías de riesgo, que son de riesgo radiológico de la fuente, no tienen en cuenta la complejidad de la práctica, son un buen indicador para también clasificar las prácticas. Y es esta publicación del OIA la que se toma muy en cuenta a la hora de clasificar las prácticas en la norma UY-117. Por lo tanto, en general, esta es una categorización que aplica para todas las prácticas, pero prácticas que tienen niveles de fuentes con actividades tan diferentes como puede ser la práctica de los medidores nucleares, esta guía del OIA es fundamental para definir cuál es el riesgo que tiene esa práctica en general. Entonces, les decía, esa categorización de las prácticas según esta guía del OIA, en base a los valores de A sobre D, se toma en cuenta para clasificar las diferentes prácticas atendiendo al riesgo de las fuentes que tiene involucradas. En el caso de los medidores nucleares que usan equipos generadores de radiaciones ionizantes, el criterio que se toma en cuenta es la tasa de dosis a un metro que puede producir el generador de radiación en particular que se trate durante la práctica en la cual sea utilizado. Entonces, partiendo de estos dos criterios, para el caso de los medidores nucleares, la norma OIA-117 define tres niveles o categorías de las prácticas que tienen asociado este tipo de fuentes de radiaciones ionizantes, tanto fuentes radioactivas como equipos generadores de radiaciones ionizantes. El nivel de primera categoría, incluso similar al que se le da a radioterapia y a los irradiadores industriales, lo tienen aquellos medidores que se utilizan como escáner en el control de contenedores en frontera. Pueden ser equipos basados tanto en fuentes radioactivas como en equipos generadores de radiación, en este caso aceleradores, aceleradores lineales, que son capaces de emitir radiaciones con suficiente energía, ustedes se imaginarán, para poder atravesar un contenedor y generar una imagen de un contenedor de los que habitualmente se usa en el comercio internacional. Esos son los más complejos, son de categoría 1. Después están los medidores nucleares, tanto fijos como móviles, que tienen asociados fuentes radioactivas y a esos la norma U-117 lo categoriza como categoría 4. En general, algunos pueden tener fuentes bastante peligrosas que por la categoría de la fuente pudieran estar incluso en categoría 2 o 3, pero por ser, sobre todo los fijos, por ser precisamente fijos, estar instalados en una industria y con determinadas medidas de seguridad, pues se puede aceptar que se encuentren en categoría 4. Y por último, los medidores que utilizan radio GX en la industria, que pueden usarse también como escáner corporales en los aeropuertos y escáner de bultos de pasajeros en los aeropuertos, pues entonces eso se le otorga categoría 5. Para los que son categoría 5, estos los más sencillos y menos riesgosos, el sistema de autorizaciones que se aplica es la notificación. ¿Qué cosa es la notificación? Pues bueno, es eso. La empresa envía a la autoridad reguladora una notificación donde da las características fundamentales del equipo que tiene y justifica sobre la base de esas características por qué lo ubica en categoría 5. y bueno, la autoridad reguladora solamente hace acusos de recibo de esa notificación e incluye ese equipo o esa fuente en el listado o el registro nacional de equipos que generan radiaciones ionizantes. No hay que hacer ninguna otra acción desde el punto de vista de autorización. Ya a los que involucran fuentes de radioactiva tanto en medidores fijos como en medidores móviles se le pide un paso o un paso de control, un nivel de control un poco superior que es lo que se le llama registro o inscripción en registro. Es un sistema de control de autorización por el cual la instalación que dispone de estos equipos debe elaborar una documentación bien sencilla prácticamente descriptiva del equipo, de la fuente, de dónde está ubicado, de características fundamentales de seguridad que pueda tener el equipo envía esa documentación a la autoridad reguladora siguiendo un formato que es el del anexo 2 de la guía de autorizaciones y obtiene este tipo de autorización que se le llama de inscripción en registro o registro. Y por último, los más complejos como son los escáneres estos de contenedores que tienen un alto riesgo asociado pues se le otorga licencia y llevan todo el nivel de autorización y de formalización de documentación que ya hemos visto en prácticas anteriores como era la práctica de radiografía industrial y la práctica de radiadores industriales. De manera que esta categorización además de permitir establecer un nivel lógico de control dependiendo del riesgo radiológico que involucra cada uno de estos tipos de equipos permite también graduar los esfuerzos de la autoridad reguladora y del propio usuario en cuanto al nivel de inspecciones que se da a estos equipos. Por ejemplo, los que son licencias los que se categorizan como licencias como estos escáneres de contenedores de la frontera pues a eso se le da el máximo nivel de inspección que concibe la norma OIE-117 que es una vez por año. Quiere decir, estos equipos recibirían como mínimo una inspección por año. En el caso de las fuentes radioactivas tanto ubicadas en medidores móviles como en medidores fijos en correspondencia con el nivel de riesgo que tiene pues entonces la inspección será una vez cada cinco años. Y en el caso de los equipos de rayos X que se usan en la industria en la medición de nivel de latas, botellas, etc. Pues se le da el menor nivel de control regulador y se inspeccionan una vez cada diez años porque son equipos muy seguros que pues tienen un riesgo asociado extremadamente bajo. Por supuesto, los equipos escáner de contenedores que son equipos bastante complejos deben ser operados por personas que tengan autorización individual para desempeñarse como operadores. Y para esos casos la autoridad reguladora requiere que se formalice esta solicitud de autorización individual y que el operador presente información relativa a la capacitación que él ha tenido para poder utilizar este tipo de equipo. Lo que se requiere en general en general es lo mismo es lo que establece la guía de autorizaciones individuales quiere decir el formulario algún título de formación académica básica que puede ser técnico, ingeniero puede ser graduado de liceo por ejemplo y una formación especializada que está dada por un curso que generalmente brindan los fabricantes de este tipo de equipos a las personas que van a operar estos equipos. Estos equipos por estar en la aduana generalmente son operados por trabajadores de la aduana de manera que junto con la adquisición de los equipos debe preverse la capacitación de los operadores capacitación en primer lugar para que el equipo cumpla sus funciones y el operador pueda detectar determinada carga ilícita que pueda ir dentro de esos contenedores pero esa capacitación además debe incluir aspectos de protección radiológica y en ese sentido pues el mismo curso de operadores puede avalar tanto la capacitación especializada como la capacitación en protección radiológica ante la autoridad reguladora obviamente podrán presentarse otros documentos como experiencia práctica en el manejo de los equipos etcétera pero son equipos generalmente bastante complejos que no pueden ser operados por cualquier persona si no tiene una capacitación y una autorización determinada dentro de la información que debe presentar el representante legal para obtener la autorización que corresponda según si es licencia o inscripción en registro debe incluirse un programa de protección radiológica que defina claramente responsabilidades de los principales actores que trabajan en estas prácticas por supuesto hay prácticas que son un poco más complejas y las responsabilidades son son un poco más detalladas y más exhaustivas y hay prácticas muy sencillas y las responsabilidades pueden ser por supuesto mucho mucho más sencillas en la guía en la norma UY116 que es para medidores pues hay una ustedes ven esto es un print screen que yo tomé desde la propia norma están definidas claramente las responsabilidades del representante legal o titular de la autorización vean que básicamente se corresponden con las de otras prácticas pero en este caso se desglosan muy bien porque es muy importante garantizar un grupo de medios condiciones y procedimientos de trabajo que debe el titular establecer en la empresa para garantizar la protección radiológica de sus trabajadores en general de algunos de esos trabajadores que puedan ser eventualmente trabajadores ocupacionalmente expuestos y del público en general que sabemos que una empresa grande por ejemplo una cementera una empresa una empresa siderúrgica etcétera pues es una empresa grande donde hay muchos trabajadores y la mayoría de esos trabajadores son públicos en relación con el medidor nuclear que puede estar instalado en la empresa de manera que son es fundamental el apoyo del titular con las responsabilidades que establece la norma UG116 igual además de las responsabilidades que ya sabemos tiene responsable de protección radiológica según la norma UG100 y que aplican también aquí esta norma UG116 un poco precisa las responsabilidades de el responsable de protección radiológica fundamentalmente en lo relacionado con la comunicación con la autoridad reguladora y con la asesoría que tiene que prestar el responsable de protección radiológica al titular entiendan que entendamos que el titular aquí puede ser el director de una empresa cementera que lo que su interés es totalmente producir y producir cemento y es muy importante que exista dentro de esa empresa igual que en una empresa petrolera etcétera que exista alguien con conocimientos en protección radiológica que le permita a ese titular no interponer los objetivos de producción ante la necesidad de brindar una adecuada protección radiológica a los trabajadores y al público en general o a los trabajadores en general de la empresa entonces aquí la figura del responsable de protección radiológica es fundamental porque aquí si bien en un servicio de radioterapia mucha gente pasa un curso de radioprotección y sabe de cosas fundamentales de radioprotección en una empresa de este tipo prácticamente son ustedes los responsables de protección radiológica los únicos que tienen conocimiento para poder asesorar correctamente al representante legal que es el director de la empresa entonces cuidado que aquí es fundamental el responsable de protección radiológica por otra parte también la norma UYES 116 asigna responsabilidades a los trabajadores pero cuáles son básicamente cumplir procedimientos instrucciones que estén establecidas en la empresa para los demás trabajadores que puedan de alguna forma interactuar con el medidor nuclear por su trabajo de mantenimiento etcétera etcétera y para los otros trabajadores que a los efectos de la protección radiológica en ese en ese tipo de empresa son miembros del público entonces ahí lo fundamental es cumplir con las medidas que se dispongan hay en este tipo de práctica de los irradiadores hay dos elementos que son fundamentales para garantizar la protección radiológica el primero es impedir el acceso al A primario que genera la fuente de radiación sea un equipo de rayos un equipo de generador de radiación o sea una fuente radioactiva porque el A primario en estos en estos equipos generalmente da altos niveles de tasa de dosis y da altos niveles de tasa de dosis porque se hacen estos estos medidores se hacen para atravesar en general en general pues grandes espesores o espesores de materiales que son muy 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 denso que tienen una densidad muy alta y por tanto tienen una alta energía tienen que tener son ases de alta energía y y que generan altas tasas de dosis esa es una primera cosa importante impedir el acceso siempre a la primaria y la segunda cosa importante es que el blindaje del medidor garantice tasas de dosis en cualquier punto en la superficie del medidor no mayor a 7,5 microciber por hora quiere decir la norma y es 116 pone ese valor y y con ese valor es un es un valor que garantiza la protección radiológica del trabajador y la protección radiológica del público quiere decir por diseño deben llevar debe prestarse atención a estos dos aspectos ahora hay un grupo de requisitos de diseño de la fuente y los equipos que se usan en estos medidores que que están establecidos en la normativa internacional aplicable a este tipo de equipo en general hay requisitos relativos a los a los a los medidores que se avanzan en fuentes radiactivas y requisitos relativos a los medidores que se basan en equipos generadores de radiación para los que se basan en fuentes radioactivas lo primero es que la cápsula que contiene la fuente radioactivas se encierra en un alojamiento de tal resistencia mecánica e integridad que sea prácticamente imposible de que por condiciones adversas de trabajo corrosión vibración golpes etcétera etcétera esta cápsula pueda deteriorar deteriorarse y provocar que los trabajadores y el público reciban altas dosis de radiación quiere decir es algo son normas muy estrictas en cuanto a los requisitos de resistencia y de robustez que tienen que tener las cápsulas que alojan a los materiales radioactivos otro requisito importante es el blindaje quiere decir el diseño de los medidores nucleares incluirá un blindaje suficiente para garantizar tanto la seguridad tanto de los trabajadores ocupacionalmente expuestos que estén a cargo de su montaje su mantenimiento su reparación y eso como de los miembros del público que como ya sabemos en este caso aunque le decimos miembros del público pueden ser trabajadores propios de la empresa que en función de la protección radiológica clasifican como miembros del público quiere decir los blindajes son generalmente blindajes robustos y cuando el propio blindaje de la fuente no sea suficiente por el lugar en que ella se ubica pues habrá que considerar la utilización de blindajes adicionales que puede ser por ejemplo láminas de plomo cobertura de caja de plomo etcétera etcétera para la fuente radioactiva sellada ellas deben ser diseñadas de manera que permanezcan como fuentes selladas quiere decir herméticas y cerradas y resistan las peores condiciones en cuanto a la corrección los choques y las las vibraciones la presión externa las altas temperaturas que pueden existir eventualmente en este tipo de industria efectos a largo plazo como puede ser fatiga del material de blindaje daños causados por las propias radiaciones quiere decir sabemos que las radiaciones provocan determinados daños a los materiales sobre los cuales ellas inciden por lo tanto eso también debe ser considerado en el diseño de este tipo de dispositivos incluso el aumento de la presión interna dentro de la fuente como tal debido al mismo proceso de desintegración radioactiva hay algunas fuentes radioactivas que insuden sobre todo fuentes de determinados materiales radioactivos que sobre todo producen gases radioactivos esos gases radioactivos con el tiempo provocan una presión interna dentro del encapsulado que contiene la fuente el material radioactivo como tal y pueden llegar a fracturar la presión interna puede llegar a fracturar esos encapsulados y todo eso tiene que estar considerado teniendo en cuenta cuál es el periodo de vida útil que se le va a dar a ese medidor si es un medidor que puede durar 30 años pues las características estas antes mencionadas deben ser evaluadas para un periodo tan largo como pueden ser 20 o 30 años hay medidores de estos que se montan en una línea de producción por ejemplo de un fluido o de un tanque y pueden estar ahí toda la vida útil de la instalación porque por ejemplo los de cesio recuerden ustedes que tenían 30 años de periodo de semidesintegración quiere decir donde la actividad se reduce a la mitad muchas veces incluso estos equipos se dan de baja y se reemplazan no por la fuente y la cápsula en sí mismo sino por la electrónica asociada al detector que siempre está asociado a estos equipos ustedes recuerden que en muchos casos de un lado estaba la fuente y del otro el detector y entonces lo que se daña es el detector pero la fuente muchas veces se mantiene intacta y la fuente debe garantizar su hermeticidad durante toda la vida útil en que este tipo de equipo pueda ser utilizado otra característica importante de este tipo de equipamiento es la existencia de un osturador quiere decir desde la etapa de diseño y como requisito de seguridad deberá ser prevista la colocación de un osturador blindado que haga esa función quiere decir que obstruya la salida de la radiación de forma que la fuente de radiación quede completamente segura y rodeada por un blindaje suficiente cuando la posición del osturador es cerrada y que libere convenientemente ese haz de radiación cuando la posición del osturador sea abierta y también como requisito indispensable de diseño tiene que existir una clara identificación de cuando ese osturador está abierto y cuando está cerrado identificación que además también debe mantenerse durante todo el periodo de vida útil de un equipo de este tipo no es solo que me lo pongan con pintura abierto y cerrado y cuando pasen 10 años ya no se sepa ni cuál es la posición de abierto ni cuál es la posición de cerrado quiere decir la norma establece que tiene que ser un marcaje indeleble que no se borre de la carcasa digamos del medidor otra cosa importante que la norma establece para este tipo de equipamiento que contiene fuentes es la señalización quiere decir el equipo tiene que tener una señalización también una señalización que no sea que no se pueda borrar fácilmente mostrando de forma clara y permanente las principales características que tiene el medidor cuál es el isótopo radioactivo que tiene el símbolo de radiación ionizante que como ustedes saben está definido por una norma ISO el nombre del radionúcleo porque muchas veces estos estos medidores van a industria donde la gente no sabe que CS para la gente no es nada CS 137 sino tiene que decir claramente CS 137 además del símbolo la actividad de la fuente que que es utilizada que por diseño puede contener este este medidor tengamos en cuenta que esa fuente va puede ir decayendo pero como medida de seguridad por lo menos la actividad inicial de la fuente que ha sido instalada pues es fundamental que esté incluida en el en el medidor al igual que la fecha en que se midió la actividad ¿por qué? porque eso nos va a permitir determinar al cabo de cierto tiempo cuál es la actividad real que tiene la fuente por ejemplo si la fuente si la fuente se va a desinstalar y se va a mandar como desecho radioactivo en general las instalaciones de desecho cobran a partir cobran en función de la actividad que tiene la fuente si usted pone la actividad inicial de la fuente pues estará perdiendo mucho dinero porque si usted la desmanteló a los 30 años por ejemplo si es de exceso esa fuente tiene la mitad de lo que pero para eso usted necesita poder demostrar cuál es la fecha en que esa actividad está referenciada igual el número de serie del dispositivo porque estos dispositivos tienen un número de serie que permite en último caso contactar al suministrador y obtener información si alguna de estas informaciones relevantes pues se pierde con el transcurso de los años para los equipos de rayos X la señalización debe tener como mínimo una señal lumínica que indique el inicio y el fin de la irradiación vean aquí un equipo de rayos X en una línea de llenado de botellas como tiene esa señalización y en la superficie externa del equipo debe marcar claramente las fundamentales características del tubo de rayos X que se utiliza en el equipo que son el valor de corriente a la cual se trabaja corriente máxima y voltaje máximo ¿por qué? porque en último caso esos valores nos pueden servir a nosotros para estimar los valores de tasa de dosis recuerden alrededor de un equipo de rayos X recuerden que en el primer módulo habíamos hablado de cómo se podía estimar los valores de tasa de dosis alrededor de un equipo de rayos X en cuanto ya al diseño no sólo de la fuente sino también de los equipos en general para los equipos medidores que se basan en fuentes radioactivas estos equipos deben cumplir los requisitos de la normativa internacional aplicable hay una ISO que es la ISO 7205 que se llama algo así como medidores radioactivos medidores diseñados diseñados para instalaciones permanentes que por ejemplo para esos medidores que se colocan en las líneas de producción aquí están en un tanque pues deben satisfacer esa normativa y a la hora de adquirirlo la empresa deberá pedir al suministrador que demuestre con un aval de que el equipo cumple esos requerimientos de la ISO 7205 para el diseño de la fuente en sí misma la fuente contenida en esos equipos pues deben cumplir los requisitos de la ISO 2919 que son porque al final son fuentes selladas las que se instalan en estos medidores y los requisitos de hermeticidad de la ISO 9978 que son estos como ya sabemos son universales para todas las fuentes selladas tanto el de la ISO 2919 como el de la ISO 9978 en el caso de los medidores que son equipos generadores de radiación hay también normativa internacional que puede ser utilizada por ejemplo para estos equipos que sirven para escaneo de contenedores hay una norma ANSI que es de ustedes saben que la ANSI es el instituto americano de estándar que es la AN43.3 del 2043.3 del 2008 que establece requisitos a fíjense que es a todas las fuentes de rayos X no médicas al final estos equipos son aceleradores pero lo que producen son radiaciones gamma rayos X que 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 tienen energía de hasta 10 mega electronvol quiere decir que todos estos equipos tendrán que de alguna forma cumplir los requisitos de la norma ANSI puede existir también normativa europea es similar a la ANSI yo le estoy poniendo la ANSI porque es una de las más utilizadas y de las más conocidas pero también hay normativa europea equivalente a la ANSI para por ejemplo para los equipos que se utilizan en los equipos troll que se utilizan en en todos estos trabajos de que de medidores de densidad y de humedad de suelo pues existe también normativa de la ASTM que establece los requisitos que deben cumplir estos equipos que se utilizan como ustedes ven son estándar para las pruebas de hermeticidad in situ y el contenido de agua en suelo mediante métodos nucleares le llaman a esta normativa y igualmente una que es similar pero para el hormigón bituminoso que también es estos equipos son utilizados en 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 ese en el tema de la pavimentación de vías etcétera de manera que como ustedes ven si se va a adquirir algún alguno de estos medidores siempre lo primero que debemos exigir es que se cumpla la normativa internacional aplicable ahora algunos medidores sobre todo los medidores móviles es necesario que las instalaciones o las empresas donde se utilizan estos medidores móviles dispongan de un local o un área de almacenamiento de estos medidores que cumpla determinados requisitos de seguridad fundamentalmente son requisitos de seguridad radiológica y también requisitos de seguridad física cuáles son los requisitos que deben cumplir estas instalaciones de almacenamiento estamos hablando de los que son móviles por ejemplo que se usan vimos que algunas aplicaciones eran medidores de nivel de botellones de gases industriales etcétera etcétera bueno pues el diseño constructivo de esos locales de almacenamiento de equipos y fuentes debe garantizar un uso exclusivo de los mismos para estas actividades y deberá además contar con blindajes que sean eficaces para proteger al personal de la instalación y al público en general lamentablemente y esto yo lo he visto en mi vida varias veces estos son locales así que quedan así donde usted va a poner un medidor que es una fuente pequeña una fuente de que el volumen es pequeño está en una caja de unos pocos centímetros cuando más medio o metro cúbico y la tendencia es a colocar aquí otros materiales que al final son materiales combustibles adicionales en caso que aumentan la carga térmica y la carga combustible en caso de que ocurra hay un incendio entonces hay que tener en cuenta que eso no es un almacén para guardar cualquier cosa eso es un almacén solamente para poder para guardar de forma confiable y segura la fuente radioactiva generalmente no tiene requisitos de blindaje adicionales de que haya que hacer un cálculo de blindaje para ello el blindaje las paredes que estructuralmente sustentan esos locales son suficientes ¿por qué? porque ya el diseño como tal de los de los medidores ya contempla un blindaje intrínseco de esa fuente o un blindaje asociado a esa fuente que es suficiente para el uso de ellos de forma segura quiere decir que la mayor preocupación no es el blindaje en sí mismo ahora son locales que donde las fuentes que deben ubicarse en lugares de bajo riesgo respecto a otros riesgos industriales que pueden existir en la empresa digamos si usted tiene en la empresa sistema de almacenamiento de gases industriales que pueden ser explosivos o algo así pues trate de ubicar el almacén no al lado de 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 esos lugares donde puede haber riesgo de explosión o incendio etcétera cuidado también con los riesgos de inundación porque hay eventos reportados de este tipo de medidores donde estos medidores estaban ubicados en lugares bajos ha venido una riada una una crecida de un río ha inundado todo eso incluso ha destruido el local donde estaban guardados los medidores y los medidores han ido con la riada lejos del del área donde realmente está la empresa pasando entonces al público al público que no tiene ningún conocimiento y que y siendo una fuente de posible accidente radiológico y lo otro es que en general estos estos locales pues deben construirse de materiales que no que no aporten a la carga combustible quiere decir hacerlo en general de de hormigón o de o de bloques bloques o labrillos los techos que no sean pueden ser techos ligeros pero no techos que que sea de material combustible porque igual que no queremos almacenar nada aquí adentro para no aumentar la carga combustible tampoco queremos que los propios materiales de construcción usados se conviertan en carga combustible y el otro aspecto fundamental en este tipo de almacenes es la seguridad física quiere decir este tipo de almacenes en este tipo de almacenes debe garantizarse que la seguridad física no se quebrante para ello es fundamental disponer de puertas incluso a veces rejas si es una zona que puede puede ser digamos muy apartada o algo así es conveniente poner puertas y rejas que aumenten la seguridad física del local como tal debe colocarse señalización en la puerta de que efectivamente ahí se guardan materiales radioactivos algo así como peligro fuentes de radiación el símbolo de radiación ionizante en fin no escatimar en cuanto a meter miedo a la gente de no acercarse a estos locales y es muy recomendable que tengan una cerca perimetral alrededor del local con cerradura y que también en esa cerca exista medidas de señalización de de que hay fuentes radioactivas y de que hay peligro radioactivo recuerden que esto también es defensa en profundidad o tratar de poner la mayor cantidad de barreras posible para evitar que al final las personas puedan acceder accidentalmente a una de estas fuentes una vez que tenemos instalaciones y equipos bien diseñados pues entonces es importante diseñar bien los programas de protección radiológica de los trabajadores y el público en general lo primero que siempre como siempre les digo lo primero es que hay que prestar atención a cuáles son los riesgos de exposición que puede tener la práctica en el caso de los medidores nucleares el principal riesgo no es el único pero si es el principal es la exposición externa quiere decir son fuentes incluso los que utilizan fuentes radioactivas que potencialmente pudiera existir el riesgo de contaminación radioactiva es muy improbable que ocurra la contaminación radioactiva porque son fuentes diseñadas precisamente para soportar condiciones de trabajo y de almacenamiento muy extremas entonces el riesgo de contaminación es bajo por otra parte fundamentalmente en los que son medidores fijos son fuentes que son equipos que están diseñados para que la fuente no se mueva y no salga nunca de adentro del del contenedor de manera que es muy poco probable los riesgos de contaminación aquí los mayores riesgos son riesgos de exposición externa quiere decir los trabajadores ocupacionalmente expuestos en la práctica de medidores nucleares están sometidos fundamentalmente a la exposición externa producida por la radiación emitida por las fuentes selladas o los equipos generadores de radiación que son los que son utilizados para obtener el beneficio en la práctica de que se trate ya sea medición de nivel medición de densidad sea cual sea el beneficio ahora ya sabemos que la exposición ocupacional de los trabajadores debe controlarse según los niveles que están establecidos en la norma UJ100 quiere decir nunca estos trabajadores los que sean declarados ocupacionalmente expuestos podrán tener dosis superiores a los límites de dosis que establece la UJ100 que recuerden ustedes recuerdan que eran 20 milisiever como promedio en 5 años eso en esta práctica es bastante improbable que ocurra aún así deben fijarse valores de restricción de dosis mucho más bajos para esta práctica porque en estas industrias probablemente y en su vida cotidiana probablemente la persona pueda estar sometido a otras fuentes de radiación entonces es recomendable que la propia empresa fije unos niveles de restricción de dosis por ejemplo 5 milisiever al año que garantice que en cualquier caso nunca se va a superar el límite de los 20 milisiever por año que establece la norma básica la UJ100 ese nivel realmente incluso este de 5 milisiever por año es también muy fácil de lograr con muy pocas medidas garantizando prácticamente unas pocas medidas de seguridad cuando los niveles de dosis sean tan bajos en cualquier caso deberá hacerse una estimación de dosis ustedes los responsables de protección radiológica son los más los más capacitados seguro en la empresa para poder hacer esa estimación de dosis de manera que quede bien justificado cuál es la dosis que pudiera potencialmente recibir un trabajador de la empresa o un miembro de público que puede ser otro trabajador mismo de la empresa pero que no se relacionen en nada con el medidor nuclear ahí se pueden hacer se pueden hacer mediciones digamos a un metro y a partir de las tasas de dosis que usted mida a un metro usted puede estimar un factor de ocupación de esa área determinado según el lugar donde el medidor esté ubicado en la empresa y a partir de ahí calcular las dosis anuales de manera que si alguien reclama en la empresa no mira pero y a cuánto yo me expongo usted le puede decir no mire usted se pone se pone según la estimación de dosis que hicimos a un valor no superior a tal que está muy por debajo de lo que establece la norma incluso por debajo de lo que nosotros mismos en la empresa nos hemos establecido como meta entonces ese es un trabajo que es de los responsables de protección radiológica recuérdense que estamos seguimos ubicados en empresas donde probablemente los únicos los que más saben sin duda y los únicos que saben de protección radiológica son los responsables de protección radiológica cuidado porque algunos de estos medidores tienen fuentes que aunque están muy blindadas si cayeran en un escenario en que la fuente perdiera su blindaje o la fuente sale de su blindaje las tasas de dosis pueden ser y las dosis que reciban las personas pueden ser muy altas vean aquí por ejemplo en esta tabla donde se relaciona según el tipo de medidor el tipo de radioisótopo y la actividad típica que tenga que tienen esos medidores cuál es la tasa de 12 o un metro que puede esperarse de esas fuentes si las fuentes no estuvieran blindadas y en qué tiempo qué tiempo se requeriría para que si una fuente no está no está blindada una persona que sea miembro del público reciba una dosis que supere o iguale la dosis de público recuerden que el límite de dosis de público era un milisiever por año bueno miren un medidor de nivel de cobalto que tenga 2500 milicurí quiere decir 2,5 curí tiene asociada una tasa de dosis esa fuente a un metro de aproximadamente 32,5 milisiever hora y eso nos quiere decir que un miembro del público en un minuto en 1.85 minutos 1.85 minutos menos de 2 minutos ya recibiría a un metro la el límite de dosis que establece la normativa con lo cual la fuente en sí misma sí es peligrosa hay que tener en cuenta que la fuente en sí misma es peligrosa el medidor la fuente dentro del brindaje que brinda el medidor no es peligrosa pero en cualquier evento incontrolado en que la fuente salga del blindaje puede ser peligrosa igual vean que un medidor de nivel por ejemplo de cesio de 5 curí tiene una tasa de 12 y un metro de 16 milisiever hora y en 3 minutos menos de 4 minutos 3.75 minutos ya una persona recibió la dosis total que pudiera recibir como límite en un año por supuesto mientras menor es la actividad de la fuente y también mientras menor es la energía de los radioisótopos que están involucrados pues la fuente deja de ser deja de ser realmente peligrosa por ejemplo un detector de humo que tiene los que son iónicos que son detectores de humo no es de temperatura sino de humo iónicos que tienen una pequeñísima fuente de americio 241 esa fuente para que le fuera a dar a la persona una dosis de un milisiever por año tendría que necesitar estar a un metro la persona a un metro de esa fuente durante 143 años y eso justifica porque usted prácticamente llega a cualquier hotel o a cualquier lugar y se puede encontrar un detector de humo de estos que tiene una pequeñísima fuente de americio 241 y no hay ningún riesgo para las personas desde el punto de vista de su posición como miembro del público pero hay otros que cuidado si es bastante peligrosa la fuente que tienen esos medidores por eso aquí blindaje y tiempo son fundamentales quiere decir para reducir esto poco tiempo alrededor de la fuente y mucho blindaje alrededor de la fuente Cruz una consulta porque yo tengo medidores de nivel y densidad perdón de nivel y sí densidad son de 137 mili becker 1850 mili becker y otros 185 mili becker ¿cuál es la relación con el curí? hay una relación hay una relación puedes entrar a internet y pones yo ahora no me la sé de memoria pero tú entras a internet y pones convertir de mili curí a mega becker o de mega becker a mili curí incluso hay una tablita donde tú pones tus mega becker y te da cuántos mili curí son pero al final ni tienes que convertir recuerda que para tu estimar dosis para tu estimar dosis la constante gamma de estos isótopos está en 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 becker entonces ni siquiera tienes que convertir esto es porque la anotación en curí fue la primera que surgió para lo para la actividad y entonces pues mucha gente se le da mucha medida hablar de dos curí o de medio curí o de cinco curí pero ni siquiera tienes que hacer esa conversión tú puedes estimar la tasa de dosis por los formulismos que vimos en la en la en la conferencia del módulo uno recuerda que había cómo calcular la tasa de dosis en una fuente puntual la constante gamma por la actividad de la fuente entre la distancia al cuadrado y eso te daría la tasa de dosis y te va a dar en milisiever o en microsiever y después multiplicando eso por el tiempo te va a dar cuál es la dosis que recibe la persona ¿entiendes? entonces es una ecuación es una ecuación muy sencilla de todas formas en el primer módulo en el primer módulo está en el primer módulo está igual igual te digo entras ahí a internet y dices convertir milicurí a megabécera milicurí y te va a decir pero bueno esto era esta tabla la puse un poco para que tuviéramos idea de la importancia del tiempo y del blindaje como estos detectores como estos medidores pueden ser utilizados muy bien pero sobre la base de que están muy bien blindados y que en caso que la fuente no estuviera blindada cuidado si son peligrosos ¿se entiende? pero si igual ¿oca? si oca una una cosita también ¿cuánto se debería hacer una inspección de esta de esta fuente de esta fuente sellada blindada? si son fijos los medidores fíjate fíjate que si son fijos los medidores nosotros los reguladores ponemos una vez cada cinco años por supuesto tú como responsable de protección radiológica lo más que lo que más te interesa es una vez que ya tú estableces buenas condiciones de protección radiológica alrededor de esa de ese medidor fijo es que el medidor esté allí y que nadie violente esas condiciones en las cuales está el medidor si en tu empresa el medidor está ubicado en un lugar retirado de difícil acceso al público etcétera etcétera tú fácilmente puedes pasar una vez al mes por allí mirar tu medidor y decir está bien simplemente mirar ni siquiera tienes que medir si el medidor está en una zona que es de mucho tránsito de las personas pues entonces tú debías tener un programa de revisión periódica con mayor con menor cada menos tiempo de esa zona porque tu tu fundamental meta es que el medidor se mantenga allí íntegro y protegido y que y que y que las personas no anden merodeando por allí por el medidor con eso simplemente tú vas a garantizar la protección radiológica una vez que el que tú sabes que tu medidor está bien diseñado que ya tú mediste que ya tú creaste todas las condiciones después vamos a ver algunas otras condiciones que tal vez tú debas revisar en esas inspecciones pero no es cosa que tú tienes que estar preocupado todos los días pasando por allí ni nada de eso ¿se entiende? sí sí te agrada ok bueno seguimos ahora desde el punto de vista operación ¿qué cosas importantes tener en cuenta en el caso de los medidores? en primer lugar usar el equipamiento que sea adecuado quiere decir ponga usted el medidor que es adecuado en su en su empresa y para eso usted tiene que tener asesoramiento de 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 expertos de las empresas que fabricantes de estos medidores que le brindan a usted cuáles son las características técnicas de los mismos y el tipo de material el tipo de línea el tipo de fluido etcétera para los cuales el medidor es adecuado si usted no pone un medidor adecuado a las condiciones de su instalación puede probablemente estar sobre exponiendo al trabajador que tiene que realizar su trabajo en el área segundo usar fuentes selladas de actividad apropiada para lo que usted va a a medir quiere decir si usted no use fuente de criptón si usted va a medir un material que tiene una densidad muy elevada porque obviamente esa fuente no le va a poder permitir hacer ninguna medición igualmente que la actividad de la fuente sea adecuada compre un medidor que tenga una actividad adecuada y que de alguna forma le dé usted una garantía por X años de que usted va a poder utilizar ese equipamiento no comprar un medidor y la actividad muy baja quizás de segunda mano o algo así desmontado en otra empresa la actividad muy baja y cuando venga a ver en poco tiempo usted no va a tener un medidor usted va a tener errores en la medición que le está dando y por tanto lo que va a tener es un problema porque va a tener desechos radioactivos que va a tener usted que evacuar y pagar porque se lo lleven entonces eso también es importante y lo tercero importante es que se deberá deberá utilizarse un medidor nuclear portátil cuando no se disponga que no solo deberá utilizarse un medidor nuclear portátil solo cuando se disponga del equipamiento auxiliar necesario y equipamiento puede ser distanciador puede ser monitor de radiaciones etcétera si bien el medidor fijo como ese que está ahí usted lo puede utilizar simplemente garantizando las medidas básicas de diseño en el caso de los medidores portátiles que usted va a trasladar usted necesitará tener en cuenta muchas más elementos de protección y seguridad desde cómo delimitar el área donde usted va a trabajar un monitor de radiaciones para confirmar que efectivamente la fuente está segura si va a transportarlo un equipo un una movilidad un auto un o un o una camioneta que sea adecuada y que y que tenga medidas de seguridad para que no le vayan a robar usted el medidor etcétera etcétera quiere avisos o placas o identificación de de del del medidor para poder delimitar las áreas donde usted va a trabajar dosimetría del personal porque en esos casos se requiere dosimetría del personal quiere decir si bien la práctica de los medidores fijos es bastante sencilla la práctica de los medidores móviles puede contemplar una serie de 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 soporte de elementos de soporte que son imprescindibles para hacer la práctica no es que yo me compro un troll y salgo para la hacer la práctica en cualquier lugar sin tener las condiciones adecuadas para poder hacer la actividad en cuanto a los procedimientos es importante que atendiendo a la ubicación del medidor de usted o al uso si es un medidor portátil que usted le vaya a dar usted estudie los riesgos derivados del funcionamiento de ese equipo y ponga medidas de seguridad que sean adecuadas para el equipo y que le brinden a usted tranquilidad desde el punto de vista de seguridad del equipo por ejemplo herramientas adecuadas para poder manipular la fuente en los medidores portátiles esto es muy importante porque recuerden igual que cuando las fuentes se manipulan con un distanciador las tasas de dosis que recibe el operador son muchísimo menores que si el operador llega a tomar la fuente con la mano de hecho es una mala práctica tomar la fuente con la mano la fuente nunca debe tomarse con la mano igual vimos ejemplos por ejemplo en gamografía industrial recuerden la gran diferencia de dosis que recibe el trabajador si la fuente la toma con un distanciador con una herramienta distanciadora o si la fuente la toma directamente con la mano la segunda medida importante limitación del acceso y seguridad física la limitación del acceso es verdad que puede hacerse digamos con señal con señal ética quiere decir usted puede dibujar una zona en el en el pasillo alrededor del medidor que diga no pases radiaciones etc etc esa es una forma de limitación del área sin duda las formas que dan más tranquilidad de limitación de las áreas son aquellas que impiden a la persona acercarse por mucho que quiera acercarse no puede acercarse al medidor vean aquí por ejemplo en este caso es una industria donde se hace como una reja alrededor del medio de la fuente y se cierra con un candado de manera que esta llave la tiene solo el responsable de protección radiológica y con esta medida relativamente simple si dígame con con esta medida relativamente simple bien simple se garantiza mucho la protección radiológica porque garantiza distancia a la fuente y la seguridad física del medidor y la otra medida que es importantísima es la señalización adecuada e identificación del medidor porque si usted no le pone una señalización adecuada para el que trabaja en la empresa esto es un tubo más esto es una válvula esto es algo que no y yo voy ahí me pongo al lado de ella me fumo un cigarro probablemente violando las medidas de seguridad industrial me fumo un cigarro escondido ahí detrás de eso porque para la persona que no tiene información pues no implica ningún riesgo colocar la señalización es una medida importante para destacar el riesgo que puede haber asociado a ese a ese medidor otra una cuestión importante es que si establecemos restricciones de dosis la delimitación el resto de las medidas que hagamos tanto de limitación de la zona como medidas de seguridad de este tipo etcétera deben garantizar que que se corresponden esas medidas con las restricciones de dosis que hemos establecido por ejemplo como les decía es común poner una restricción de dosis para el trabajador de 5 milisiever por año de manera que por ejemplo esa restricción aplique al trabajador de mantenimiento que tiene que dar mantenimiento al al medidor y y esa sería una una restricción para él y una restricción mucho menor para el público de 0,3 milisiever por año que la podemos garantizar a partir por ejemplo de poner una esta jaula o esta o esta grilla alrededor del medidor para estar seguro que nadie va a acceder tan cerca del medidor y que pueda sobrepasar esta restricción de dosis que hemos puesto por eso la medida probablemente más eficaz en el caso de los medidores fijos es la delimitación de la zona quiere decir hay que delimitar la zona en una zona controlada donde solo va a poder acceder el trabajador que va a hacer mantenimiento al medidor y que no debe acceder nadie más y una zona supervisada que va a acotar digamos la cercanía que pueda tener tanto otro trabajador de la industria como un miembro del público en general que pueda estar allí en la industria para ello es muy importante las barreras físicas que ya hablamos que eran importantes para la para la 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 seguridad física y y es muy importante de hacerlo definiendo tasas de dosis por ejemplo en la norma UGES 116 se establecen los niveles de tasa de dosis que deben aplicarse para la zona controlada y para la zona supervisada y entonces usted viene simplemente con su medidor y dice ¿hasta dónde voy a medir 7,5 microciber hora? bueno hasta esta distancia coloco entonces una jaula o una grilla alrededor que me garantice que ahí nadie va a estar a menos de esa distancia y después digo vengo con mi medición ¿hasta dónde mido un microciber hora? ¿hasta esa área? bueno delimito por ejemplo con pintura una zona y digo de aquí para allá zona controlada y para de alguna forma alertar al a las personas de que para ahí no se puede pasar porque para allá hay ya un determinado un determinado nivel de radiaciones que si usted no tiene por qué no tiene no tiene necesidad de ninguna de irradiarse quiere decir lo mejor es no irradiarse recuerden que los efectos estocásticos de las radiaciones son proporcionales a la dosis que usted reciba y aunque sea muy baja la dosis siempre hay una probabilidad de que se puedan desarrollar efectos estocásticos entonces si usted no necesita porque su trabajo no demanda para nada estar ahí usted no necesita por qué cruzar la la limitación de zona supervisada entonces esa es una forma muy práctica y muy eficaz de establecer la zona controlada y la zona supervisada en el área de esta zona deberán el área de esta zona debe estar adecuadamente señalizada con el símbolo de radiaciones ionizantes puede ser con pinturas etcétera en el piso o ya en la zona como tal el área de zona controlada ya vemos que puede ser muy útil establecer una delimitación física mucho más estable en el caso disculpen voy para atrás en el caso de de los medidores portátil esta limitación de zona hay que hacerlo en cada emplazamiento donde se vaya a trabajar con el medidor igual que ustedes recuerdan que en radiografía que en gamografía industrial y en radiografía industrial la delimita en móvil se hacía una delimitación de zona en base a determinados criterios en cada emplazamiento donde se iba a trabajar pues cuando se usan medidores portátiles pues habrá que hacer la delimitación de zona con estos mismos niveles pero en cada emplazamiento donde se va a trabajar otro elemento importante dentro de la exposición ocupacional es la dosimetría en sentido general es poco probable que los trabajadores de la zonas en que se instalan los medidores nucleares estén expuestos a un nivel significativo de radiación porque ya las propias condiciones de diseño lo preestablece por lo que en general no es necesario que el personal que trabaja ahí lleve dosimetría y puede bastar solo con la estimación de dosis para garantizar para demostrar al personal de que él no necesita tener dosimetría y la estimación de dosis da que él recibe dosis muchísimo muchísimo más bajas que los límites de dosis y las restricciones de dosis que se han puesto en la práctica no obstante algunos trabajadores de mantenimiento y algunos operadores de estas instalaciones pudieran eventualmente realizar operaciones sistemáticas muy cerca de donde haya equipos medidores de estos fijos y en esos casos pues habría que evaluar si es necesaria o no la dosimetría para el caso de los medidores portátiles si comúnmente se requiere de dosimetría fundamentalmente para el personal de mantenimiento y para los operadores de esos medidores portátiles por lo tanto en caso que se requiera habrá que seleccionar un servicio de dosimetría personal que esté reconocido por el órgano regulador en este caso por la autoridad la ARN y en función de eso seleccionar cuál es el mejor sistema dosimétrico que vamos que se pueda utilizar y a la vez el periodo de dosimetría de recambio de los dosímetros que sería adecuado en estos casos que igualmente no tiene que ser mensual puede ser atendiendo a la estimación de dosis bajas que generalmente se hace pues el periodo de recambio pudiera ser bimensual trimestral incluso para ya digo las personas fundamentalmente los que trabajan con medidores portátiles que están un poco más expuestos igual aquí lo fundamental es medir dosis equivalentes personal HP10 y no se requiere en ningún caso medir dosis en extremidades o dosis en cristalino básicamente HP10 sería lo necesario Cruz te hago una consulta nosotros una vez por año abrimos los tanques y las personas ingresan adentro del tanque y previamente lo que se hace lógicamente se bloquea la fuente y se controla que bueno que caiga a cero la actividad o sea la tasa de dosis ahí va este es necesario esperar algún tiempo para que la persona ingrese al tanque o no 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 porque la fuente el osturador si está bien diseñado como debe ser al usted cerrar el osturador es corta el haz de radiación y esa en general todas estas fuentes radioactivas tanto de cesio como de cobalto son fuentes que emiten fotones de alta energía pero no son energías tan altas como para activar los materiales estructurales de los de los tanques y de los equipos que están utilizados quiere decir cuando usted corta el haz es prácticamente es es tan bajo el fondo radioactivo que queda que es prácticamente similar no es igual pero a los efectos es similar a cuando usted apaga un equipo de rayos si el equipo si el equipo está bien diseñado de todas formas siempre es un procedimiento que no debía faltar siempre del rpr es que antes de entrar los trabajadores a trabajar en el tanque entre el rpr con un monitor de radiaciones y verifique que efectivamente el obturador ha quedado completamente cerrado porque con el tiempo y la oxidación y el calor y la humedad y etcétera que hay en estas industrias puede ocurrir que usted mande a usted acciones para cerrar el obturador y el obturador no quede completamente cerrado entonces sin una medición previa no debía o no es recomendable entrar ahí porque si el obturador no queda cerrado ahí si las tasas de dosis pueden ser significativas entonces es importante verificar que el obturador quede cerrado ok gracias de acuerdo bien bueno precisamente de eso vamos a hablar ahora que es la otra medida importante desde el punto de vista de protección radiológica que es el monitoreo de las áreas y se debe implementar un programa de monitoreo de los lugares de trabajo usando un equipamiento apropiado en correspondencia con el tipo de radiación y la energía de la radiación de las fuentes que están involucradas en estos tipos de práctica deben ser estos equipos los que se utilicen vean hay hasta equipos de neutrones que en algunas aplicaciones en específico pudieran ser requeridos en la mayoría de los casos estos equipos no son requeridos pero en algunas pudieran ser requeridos estos estos equipos al final tienen que ser equipos que estén calibrados por una entidad competente que esté autorizada por la autoridad reguladora aquí está el laboratorio del bien que es el laboratorio que está autorizado por la autoridad reguladora para la calibración de los equipos de monitoreo radiológico y eso es importante porque todos estos equipos si no están calibrados usted no tiene respaldo legal de que la medición que ellos están haciendo es una medición adecuada entonces es importante la calibración de estos equipos dependiendo de el tipo de equipo que sea y las recomendaciones del fabricante pues se debe establecer el periodo de calibración de estos equipos al final en el monitoreo el monitoreo nos debe permitir tener una estimación adecuada de las tasas de dosis a las que están expuestos tanto los trabajadores como los miembros del público y si se requiere implementar algunas medidas de blindaje adicional por ejemplo que alguna empresa en particular un un equipo de este tipo está colocado en un área muy muy frecuentada en un área donde hay muchas personas pues probablemente el monitoreo nos permita identificar la necesidad de colocar algunos blindajes adicionales en general no hace falta colocar blindaje adicional la seguridad física es la primera medida importante desde el punto de vista de prevenir accidentes que potencialmente pudieran ocurrir en esta práctica siempre el control de la fuente y la seguridad física esa es la primera medida importante y este tipo de dispositivos que se ubica alrededor del del medidor en el caso de los medidores fijos es suficiente muchas veces para garantizar tanto la protección radiológica como la seguridad física por supuesto estos medidores también tienen que de alguna forma someterse a un programa de mantenimiento nada es eterno todo requiere que se le dé un determinado nivel de mantenimiento el mantenimiento tiene que hacerse en recomendación en correspondencia con las recomendaciones del fabricante usted no haga más de lo que le recomienda el fabricante la mayoría de las veces el mantenimiento no es exactamente al 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 a la cápsula donde que contiene la fuente la mayoría de las veces el mantenimiento es a los detectores pero de todas formas hay determinadas medidas de mantenimiento de los por ejemplo de los osturadores que es importante realizar periódicamente precisamente para evitar lo que hablamos anteriormente que por la oxidación las condiciones extremas de trabajo de algunos de estos medidores pues se vaya a dañar el mecanismo de del osturador ya un mantenimiento completo se hace solo cuando el fabricante lo recomienda y en esos casos en muchos casos no se puede hacer en la en las instalaciones donde está colocado el 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 medidor quiere decir hay que desmontar el medidor enviarlo a una empresa especializada de servicios técnicos que se dedique a esto que no abundan creo que aquí en Uruguay probablemente no haya ninguna y a partir de ahí hacer un mantenimiento completo porque porque el mantenimiento completo de este tipo de equipo ya de la cálcula como tal no solo de la parte electrónica sino de la cálcula puede implicar sacar la fuente del blindaje y eso solo puede hacerse dentro de una celda o de una instalación con suficiente blindaje con equipamiento profesional que permita hacer esa manipulación esa no la puede hacer nadie en las condiciones de trabajo ahí en la empresa y eso es muy importante que ustedes los RPR tengan en cuenta no vaya a ser que alguien ahí diga no pero si no este mantenimiento no este vamos a hacerlo lo hacemos aquí aquí mismo sacamos la fuente y mira esto se zafa este tornillito y este otro y este otro y se saca la fuente no 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 la fuente solo puede sacarse de su blindaje en condiciones de un un servicio técnico autorizado que tenga las condiciones técnicas para hacerlo lo que si en muchos casos se recomienda sobre todo los medidores que son móviles no lo fijo es hacer pruebas de hermeticidad pruebas de hermeticidad que se realizan en muchos casos no sobre la fuente en sí misma sino sobre digamos determinadas partes del medidor que son accesibles y que son colindantes a la fuente al lugar donde está ubicada la fuente quiere decir para eso las normas establecen también requisitos más estrictos en cuanto a los niveles aceptables la norma hizo 9978 pero por ejemplo usted puede tomar un frotir en el ahí en el obturador con un procedimiento adecuado y después llevarse ese frotir a un servicio que tenga equipamiento adecuado y medir la contaminación que eventualmente pueda ocurrir a esta fuente es también bastante improbable la ocurrencia de contaminación pero es a veces forma parte del programa de mantenimiento que recomienda el el fabricante en caso de que siempre hay una dispersión un background de de o sea como que de por más que esté totalmente ya y bien controlada bien hermética siempre hay como una una fuga muy mínima pero así a ver a ver hay que distinguir una cosa es las radiaciones que usted mide y otra cosa es la contaminación fíjese cuando usted hace aquí vean está haciendo una prueba de un ensayo de contaminación para medir la contaminación que eventualmente pueda existir ahí en el obturador de este medidor el el operador bueno lo que hace es tomar la frota vea usted que está tomando como con un con un distanciador está tomando ahí una frota en esa área eso lo coloca dentro de un de un de un compartimento de nylon debidamente sellado y lo saca de la empresa lo lleva a un lugar donde haya equipamiento adecuado para medir esos bajos niveles de actividad ahí no se mide tasa de dosis ahí se mide actividad y a partir de ahí es que se saca una conclusión a partir de los límites que da esta norma la ISO 9978 no es algo que se haga allí mismo en la empresa entiende porque ahí usted mide no tasa de dosis ahí usted está midiendo actividad actividad es algún nivel de fuga que pueda tener el encalculado de la fuente que eventualmente pudiera tener el encalculado de la fuente que como digo es bastante improbable pero bueno a veces hay medidores de eso que tienen más de 30 años cosas así la fuente y el fabricante recomienda que cada 20 años cada 10 años se haga una prueba de este tipo bueno pues tiene que hacerse con un procedimiento operacional para esa prueba muy bien establecido sin improvisaciones y estar seguro de que se cuenta vean aquí él cuenta con el equipamiento adecuado para medir los bajos niveles de actividad que va a registrar durante la realización de la prueba esto él toma la frota se lleva el equipo de aquí en un lugar con bajo fondo y con este equipamiento pues hace la medición no es una cosa que se haga con mucha frecuencia depende de las recomendaciones del fabricante claro en los medidores que son móviles pues hay más probabilidad de que la fuente pueda golpearse de que pueda ocurrir cualquier tipo de evento y entonces ahí sí por lo menos una vez al año debe hacerse un monitoreo para evaluar la hermeticidad de la fuente con una prueba de esta similar de frotin de esa que hemos establecido bueno y hasta ahí lo que fundamentalmente tiene que ver con la exposición ocupacional ahora hay muchas cosas de esas mismas que nos nos ayudan mucho para regular o garantizar la exposición del público y la primera es facilitar información e instrucciones adecuadas a las personas que son miembros del público y que pudieran trabajar o transitar en lugares donde están instalados los equipos estos de monitores medidores nucleares o cuando los medidores nucleares portátiles se usan fuera de las instalaciones hay que brindar información a la gente aquí vamos a hacer este trabajo por favor no se acerquen aquí vayan a trabajar a estar en otra área y eso es una cosa imprescindible siempre incluso informar a los directivos de las empresas cuando se van a realizar a utilizar estos equipos incluso en las empresas que son medidores nucleares fijos debían en algún momento ustedes como responsables de protección radiológica aprovechar una charla de seguridad del trabajo o algo así y informar a todos los trabajadores de la empresa los riesgos que tienen que ver de forma realista no metiendo miedo pero sí de forma realista los riesgos que están involucrados a este tipo de equipo lo segundo es que velar porque se impida la entrada a las zonas controladas y supervisadas de los miembros del público esa es otra medida que desde el punto de vista de la protección del público es fundamental es fundamental la tercera es la señalización y señalización cuidado en el idioma que la gente entienda no ponga una señal como esta que 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 esto es en alemán creo creo y sé porque yo no sé alemán pero creo que es en alemán que que a una persona del público no le va a decir nada esa señal hay que poner la señalización en el idioma local y que sea adecuada y lo último que es fundamental para garantizar que el público no se exponga es la gestión de las fuentes selladas declaradas en desuso y eso es fundamental porque lo que los los incidentes mayores que han pasado en esta práctica que han ocurrido en esta práctica son fundamentalmente aquellos que se derivan de que una empresa por ejemplo tenía un medidor nuclear en un tanque la empresa cerró sus actividades van a desmantelar el equipamiento van a mandar el tanque ese como chatarra lo van a vender y sacar una buena cantidad de dinero y nadie sabe que en el tanque hay instalado un medidor con una fuente ese medidor cae en el dominio público y ahí mismo viene el accidente y el más connotado de todo esto fue un accidente que ocurrió en en España en una siderúrgica en la cual llegó como parte de la chatarra un medidor con una fuente de 167 137 nadie se percató de ello la fuente entró al alto horno se fundió nadie se enteró de eso todo el mundo se irradió ahí en la fábrica nadie se enteró de eso pero en una central nuclear que estaba cercana a la siderúrgica en Francia detectaron sesio 137 investigaron siguieron investigando y buscaron la la todos los indicios hasta que llegaron a el la siderúrgica donde se había fundido el el la fuente de sesio 137 como parte de la chatarra que procesaba esa empresa bueno una gran contaminación para la empresa pérdidas millonarias para la empresa esa y personas que se expusieron a un determinado nivel de radiación injustificadamente por eso el control de la fuente tiene que ser muy estricto y cuando la fuente se declara en desuso el equipo se declara en desuso hay solo dos vías la preferencial la vía preferencial es devolver la fuente al suministro ¿por qué? porque encárguese usted de los desechos radioactivos que usted generó eso a veces no es posible porque ya ese suministrador quebró la empresa la vendió ese y la compró otro el otro no se quiera ser responsable bueno entonces ahí la segunda vía y la segunda vía es gestionar esa fuente como desechos radioactivos en una institución autorizada por la autoridad reguladora que aquí en Uruguay es el almacén de desechos radioactivos que gestiona la facultad de ciencia de la universidad de la república entonces esas son las opciones no hay otras opciones y debe garantizarse siempre una de esas dos opciones para evitar la ocurrencia de accidente hay otras medidas relacionadas con la exposición del público para el caso de los medidores nucleares que son móviles que implican la transportación del medidor y el almacenaje como ya vimos la cuestión del almacenaje ya lo vimos anteriormente las medidas que hay que tener con ese lugar donde se almacenen esos medidores móviles y la cuestión del transporte es muy significativa para garantizar en todo momento la observancia de un operador sobre el el medidor en cuestión que se está utilizando y la seguridad como tal la seguridad física durante el transporte del medidor desde la empresa que presta el servicio hasta el lugar donde se van a hacer los trabajos y eso implica como ya ustedes ven probablemente una una camioneta cerrada con medidas de seguridad se guardan en un baúl el baúl está con candado etcétera y no sobran las medidas de seguridad en ese caso porque se han dado en muchos lugares eventos de robo de vehículos que tienen que transportaban una fuente radioactiva en particular estos medidores estos medidores también se ha dado en gamografía industrial y ya hablamos de eso de que ese tipo de evento puede ocurrir por lo tanto aquí también es muy importante bueno en conclusión es una práctica la de medidores nucleares que tiene múltiples aplicaciones que usa diferentes fuentes y equipos generadores de radiación fuentes y equipos que pueden ser de riesgo muy diferente las medidas de protección radiológica deberán ir siempre en correspondencia con el riesgo radiológico que tengan estos equipos y esta fuente todos los equipos y las fuentes deben cumplir con la normativa internacional eso es importante porque eso es lo que nos va a garantizar la seguridad del diseño de las fuentes y de los equipos se deben cumplir requisitos que garanticen la seguridad radiológica en la exposición ocupacional y del público unas pocas medidas organizativas unos pocos recursos ustedes vieron que pueden ser muy 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 importante para garantizar esa protección radiológica de los trabajadores y el público y resaltar el papel fundamental que tienen este tipo de práctica es responsable de protección radiológica recuerden que ustedes son los que más saben y muchas veces los únicos que saben acerca de los riesgos que pueden involucrar este tipo de equipamiento y por eso es importantísimo lo que ustedes puedan hacer dentro de la empresa en crear una cultura de seguridad alrededor de este tipo de instalaciones bueno y hasta aquí llegamos en esta conferencia en esta charla no sé si alguna pregunta no hay más pregunta yo quería hacerte una pregunta con respecto a la esta es la última clase si esta es la última clase y la prueba cuando es a ver yo igual que hice en la prueba anterior yo le voy a hacer un correo electrónico a todos proponiéndole un día para la prueba estamos estamos evaluando dar aproximadamente un mes entre entre el día de hoy y el día que hagamos la prueba del módulo 2 hay algunas gente no sé algunos colegas que me deben la prueba del módulo 1 que tengo que hacer en el intervalo antes de hacer la prueba final los que no dieron si alguien no dio la prueba del módulo 1 recuerde que tiene que ponerse en contacto conmigo ya lo dije en una clase anterior para planear la prueba del módulo 1 la prueba del módulo 2 que va a ser la prueba final de todo el curso porque no es la prueba del módulo 2 sino la prueba final va a incluir alguna pregunta de lo que ya evaluamos en el módulo 1 cosas muy básicas y después va a tener dos versiones uno para los del grupo de las prácticas médicas y otro para el grupo de las prácticas industriales quiere decir ustedes van a estudiar del módulo 2 solo lo que tiene que ver con las prácticas industriales y el otro grupo va a estudiar solo lo que tiene que ver con las prácticas médicas y del módulo 1 que será aproximadamente un 30% o algo así lo que incluya la prueba pues serán cuestiones muy generales de principio un poco para dejarlo bien sentado esa es la concepción que va a tener la prueba a mí me viene notado porque ahora estamos de parada anual de mantenimiento tengo dos o tres semanas bastante complicadas me viene bien que sea dentro de un mes sí sí va a ser va a ser aproximadamente a mediados del próximo mes yo de todas formas después le voy a vamos a fijar la fecha y que convenga a todos igual si alguien tuviera eventualmente algún problema pues hacemos una segunda convocatoria no no hay problema bueno muchas gracias bueno muchas muchas gracias a todos por haber participado por la paciencia sí muchas gracias yo soy una de las que debe la la primer prueba ok Alejandra mándeme un un mensaje mándeme un mensaje y nos ponemos de acuerdo hay hay tres o cuatro personas que me deben la primera prueba pero no hay ningún problema lo vamos a hacer y y buscamos una fecha que sea conveniente bueno les reitero muchísimas gracias a todos ha sido un placer ha sido un placer muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y bueno y lo que les deseo que todo el mundo salga bien sé que todo el mundo va a salir bien en el examen pero les deseo de todas formas que salgan bien bueno gracias hasta luego chao 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 Gracias.